Trinidad que esté oficialmente, que el video sabemos que hay. Otro video y mira ahí que las bolitas estén moviendo. ¿Está bien? Ay, 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 ay. Tu microfono. Estoy grabando, por eso. Vamos en tres, dos. Bienvenidos a nuestro podcast número 21. Y hoy vamos a hablar de cómo afecta la nueva ley donde tienes que hacer tu factura digital para los alquileres residenciales y comerciales. Evelyn, cuéntanos esta nueva ley que ha salido. ¿Qué es? Para que la gente se entere. Ok, para explicar un poquito el contexto de esta ley. Esta ley es la ley número 256 del 26 de noviembre del 2021. Pero esta es una ley que obviamente se desarrolla básicamente en medio de una pandemia, ¿no? O sea, 2020, 2021, 2022 fueron los años más afectados por la pandemia. Y la Dirección General de Ingresos, a su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas, comienza la implementación de esta ley por fases o periodos. No ha sido ni absoluta, pues, porque lo han ido implementando por sectores, por rubros, por tipos de servicios que las personas ofrecen, empresas o personas ofrecen, ¿no? Entonces, también vale la pena destacar que aquí en Panamá de momento tenemos dos sistemas funcionando de manera simultánea o al mismo tiempo. Tenemos el sistema de facturación fiscal, que es el que ya conocen, que son todas estas máquinas grandes que te dan los tiquetitos chiquitos, que, bueno, ese tipo de máquinas. Y ahora la factura digital y electrónica. Entonces, basado en esta ley que fue emitida en el 2021, a partir del 1 de septiembre del 2023, se integran nuevos sectores que tienen la obligatoriedad de emitir factura digital o factura electrónica. Voy a mencionar algunos de esos sectores. Están los nuevos RUCs, que obviamente son las nuevas empresas. Está el sector de seguros, que también a partir del 1 de septiembre está todo lo que tiene que ver con bolsa de valores, los servicios de bolsa de valores. Y el alquiler de bienes inmuebles, ¿ok? Lo importante a destacar es que cuando habla de bienes inmuebles no hace una distinción si su uso va a ser comercial, residencial o almacenamiento en el caso de galeras. Habla en general alquiler de bienes inmuebles, lo cual, si usted está alquilando un bien inmueble para uso residencial, entonces tiene el compromiso o la obligatoriedad de emitir una factura digital o electrónica a su inquilino. Si usted tiene locales comerciales, entonces usted tiene la obligatoriedad de emitirle una factura fiscal o digital a su inquilino. En este caso es digital, porque recuerden que el sistema que se está implementando es el digital. Tiene que emitirle una factura digital o electrónica a su inquilino. O sea, esto es a partir del 1 de septiembre del 2023 y lo pueden revisar en la página de la Dirección General de Ingresos. Y si quieren buscar la ley, es la ley número 256 del 26 de noviembre del 2021. Y a partir de esas fechas se han dado un montón de decretos o resoluciones donde las fechas se han ido modificando para irle dando chance a las personas. Pero ya este parámetro se cumplió. Es a partir del 1 de septiembre del 2023. O sea, ya estamos en la fecha. Ok, entonces significa que hoy es 12 de septiembre y eso empezó ayer. Exacto. Ok, ok. Importante, la gente quiere saber, yo quiero saber qué efectos tendrá esta ley. Sí. Bueno, yo diría que más que efectos, obviamente, esto lo que busca es regularizar esta actividad del arrendamiento de bienes inmuebles o el alquiler de los bienes inmuebles. Entonces, siento yo que progresivamente ha venido sucediendo que inclusive las microempresas se han ido afiliando al sistema de facturación digital o electrónica. ¿Por qué? Porque de manera personal me ha tocado ir a comercios, de repente salones de belleza, salas de belleza que antes no te daban una factura digital y hoy en día lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es como un círculo que poco a poco se está cerrando y te vas a ir encontrando con menos personas que no te emiten facturas digital, pero a su vez te vas a ir encontrando con más personas que sí te la exigen. Porque recuerden que esto es ley y la mayoría de las personas quieren estar en un sano cumplimiento de la ley, sobre todo la fiscal. Entonces, pongamos el escenario. Yo te quiero alquilar tu casa y lo primero que te voy a preguntar es, necesito que me emita factura digital. Si tú no emites factura digital, es muy probable que tu cliente te diga, bueno, es que si no me da factura digital, yo no puedo alquilarte porque yo sí se lo tengo que reportar en mis gastos a mi contable y viceversa o también con los alquileres comerciales. Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque va a suceder y es aquí donde usted necesita prácticamente que obligatoriamente trabajar con bienes raíces, porque es el que le va a ayudar a entender, a saber qué es lo que está en el momento. Porque si usted comete un error y a usted le ponen multas y etcétera, 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 usted no, no puede utilizar la excusa. Ay, yo no sabía eso cuando salió. Eso de no saberlo y llegar con esa excusa no, no le va a funcionar a nadie. Oye, ahí es donde usted necesita que un bienes raíces como nosotros le diga, oiga, viene esto, le estamos informando por el lado, este es nuestro deber como bienes raíces informarle a usted porque usted es nuestro cliente, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y sé que va a pasar. Van a haber personas que no están enteradas. Van a haber personas que van a pensar que es mentira y van a haber personas que van a decir. No, 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 yo no tengo factura, yo no tengo contador, yo no te voy a dar ninguna factura. En ese caso, que sea el cliente, el arrendatario, que quiera ser arrendatario de esa propiedad, ¿cómo tú crees que deba como responder, decir, o cómo podemos educar de repente al arrendador de que hay que hacerlo y no hay de vuelta? Eso quiero que te lo responda desde el punto de vista de una docencia, de lo que haríamos nosotros, o cuál debe ser la respuesta de ese cliente, de ese arrendatario. La respuesta la quiero desde el punto de vista de nosotros porque esa es la asesoría que al final le vamos a dar a ambos. Bueno, nosotros a finales del mes de agosto comenzamos todo el proceso de docencia y estamos en ese proceso ahorita con todos nuestros clientes, inclusive les va a estar llegando una notificación por escrita, les va a estar llegando una notificación a su email, con el fundamento legal de la ley y la explicación de todas las connotaciones que tiene esto, ¿no? Eso por una parte y ya por nosotros vamos a saber que nuestra cartera de clientes está en conocimiento y de esa manera como quien dice salvaguardamos esa parte. Pero si usted es el arrendador y se encuentra, si usted no quiere acatar esto del tema de la factura digital y usted se encuentra con un inquilino que se la está exigiendo o que le llega un cliente y le dice por delante, necesito mi factura digital, entonces pues van a pasar dos cosas. O pierde el cliente o pues simple y sencillamente se va a quedar con su mueble vacío porque se está pasando por encima o está haciendo caso omiso de una ley. Eso es bien importante. Y tú fuera de cámaras de grabación me estabas preguntando el tema del 7%. El tema de que la ley indique que estás obligado a emitir una factura digital o electrónica no necesariamente obliga al sujeto al pago del 7%. Ese es otro tema en el cual su contador público debe poder asesorarlo o hacer la separación de esto. ¿Por qué? Porque el pago del 7% va a estar implícito de acuerdo a la actividad número 1 y de acuerdo a sus ingresos mensuales o anuales, ¿verdad? Entonces, si usted llega a X cantidad de ingresos mensuales anuales dependiendo de la actividad a la que usted se dedique, entonces usted tributa o no tributa al 7%. Pero, por ejemplo, si usted tiene el alquiler de una casita, esto es un ejemplo muy básico, hago la salvedad, donde usted la alquila en 250 y usted emite su factura digital y usted no llega al monto que indica la DGI para la tributación de ITBMS, entonces simple y sencillamente usted emite la factura digital, pero no tiene por qué cobrar el 7%. Eso es, pues, son dos cosas muy distintas. Puede ser una factura digital sin el cobro del 7% porque usted no tiene todavía por qué cobrarlo, y estarán las personas que por su tipo de ingresos, que suele ser arriba de 36 mil dólares al año, deben hacer el cobro del 7%. O sea, son dos cosas muy distintas y hacer una factura digital no necesariamente implica el cobro del 7% porque recordemos que hay muchos incentivos fiscales para las prime, para las microempresas, para los nuevos emprendedores que están exentos del cobro de estos impuestos por los dos primeros años, etc. Porque, pues, muchas veces vamos a comercios pequeñitos y no te cobran el 7%, pero sí te dan tu factura. Entonces, de eso se trata, de que el sujeto se regule y comience a emitir sus facturas digitales o facturas electrónicas. Ok. Tocando el tema de facturas, hablando ya de algo que hemos vivido, no necesariamente de estas facturas nuevas que van a salir para los arriendos, son las facturas que nosotros, en nuestro propio caso, traemos para hacer el descuento de los gastos, ¿verdad? Pero cuando verificamos la factura con el código QR que sale en ella misma, estas facturas están mal hechas. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros también le podemos dar a nuestros clientes de verificación de tarjetas, de tarjetas, perdón, de las facturas fiscales? ¿Por qué? Yo la traigo, la pido, póngala a nombre de esta empresa, con este RUC, la, 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 la. O sea, se ve, escanea el QR y sale consumidor. Esa factura, entonces, ya no me sirve a mí, ya no me sirve de gasto. Bueno, lo que pasa es que en esa parte es donde viene la parte de docencia y donde los contadores públicos autorizados deben ilustrar a sus clientes. Punto número uno, si usted no tiene un contador, es momento de que se lo busque, porque así como siempre lo hemos dicho, así como tiene un médico de cabecera, debe tener un corredor de seguros, un corredor bienes raíces y un contador público autorizado, y el quinto es el abogado, ¿verdad? Donde le puedan brindar asesoría en todos esos temas. Ahí es donde usted tiene que tener claro si usted es un consumidor final o es un contribuyente, porque si usted es un consumidor final, entonces no va implícito muchas veces el tema del 7%. Si usted es contribuyente, eso quiere decir que usted es contribuyente del ITVMS en este país. Entonces, usted tiene que tener claros esos dos puntos, y cuando usted se acerca al comercio o al punto de facturación, usted tiene que tener claro a nombre de quién va a facturar, su número de RUC, su dígito verificador, y todos los datos que pide el facturador electrónico, que adicionar, si mal no recuerdo, son su dirección, un correo electrónico, y la dirección de su domicilio o de su comercio. Entonces, cuando usted le entrega una factura, usted como dueño de la factura, porque se la están entregando a usted, antes de irse del comercio, verifique todos sus datos para que esa factura sea válida y usted la pueda incluir en los gastos de operación de su negocio o de usted como persona natural, ¿no? Porque también puede ser una persona que es autoempleado, pero tiene sus papeles en regla o los quiere tener todo en regla. Lo importante es verificar que todos esos datos sean válidos, que correspondan con su información, porque donde falle un número, donde el RUC no esté bien escrito, donde el dígito verificador no esté bien escrito, ya la factura no está captada de manera corriente y no la va a poder utilizar. Bueno, eso era un paréntesis, porque si al final usted tiene unos gastos de mil dólares y todas las facturas vienen mal, no hay ningún ahorro. Entonces, para usted poder descontar los gastos de sus ganancias anuales o lo que tenga que reportar, entonces hay que estar pendiente de eso, porque esto es un tema que cada vez se va a ir apretando más o, como dice Evelyn, cerrando el círculo. Así que tiene que prestarle atención, quiera o no quiera. Pero para cerrar este podcast, quiero hacer un ejemplo. Nos va a tocar una persona que no le presta atención a la noticia, no se sabe lo de la ley, no usa bienes raíces. De repente se topa con este video y dice, bueno, si me van a meter una multa o nadie me va a querer alquilar, pues me voy a tener que montarme en este barco. Y esa persona ahorita puede estar pensando, ¿será que tengo que comprar de esas cajas que se compraban unas cajas y sacaba una factura? Ahora todo es digital. Esa persona que de repente no sabe qué hacer, pero dice, me voy a tener que montar el barco, quiera o no quiera. ¿Cuáles son los pasos? ¿O qué tú le recomiendas a esa persona que haga para que pueda facturar? Facturar. Ok. Yo pienso que lo más práctico de este sistema que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos es precisamente que está basado en un mundo que no es que va a ser digital, ya es completamente digital. Y como su nombre lo dice, factura digital o electrónica, así lo es. Pero no quiere decir que usted necesita una computadora fija o una laptop o que necesita un iPad. Desde su teléfono lo puede hacer. Entonces, hoy en día todo el mundo tiene su teléfono. Y por sencillo que sea ese teléfono, ya es un smartphone. Entonces, desde ahí lo puede hacer. Punto número uno. Entonces, el primer paso es, si usted no tiene un contable, acercarse a uno. Y a través del contador público autorizado, él le debe hacer la facturación, perdón, le debe hacer la afilación al sistema de facturación electrónica o digital. La Dirección General de Ingresos está ofreciendo un facturador electrónico digital gratuito. O sea, es gratuito. Que sé que viene dividido en bloques, pero te permite hasta 100 facturas mensuales gratis. Hay de 10, hay de 25, de 50 facturas al mes y hasta de 100 facturas al mes completamente gratis. La plataforma es súper amigable, es súper sencilla y ni siquiera tiene que imprimirla. Usted coloca su email y el email a donde va a enviar la factura y listo. Y lleva inclusive su archivo digital. Y habrá muchas personas que son personas mayores que te van a decir, pero es que yo no sé cómo hacerlo. No soy amiga de la tecnología de las computadoras. Fácil, su contador muy probablemente sí. Y siendo así, entonces su contador debe poder hacer todo este procedimiento, todo este trabajo, porque la verdad es que de manera personal lo he hecho y es muy sencillo. Bueno, amigos, ya saben, esta es la nueva ley que tiene usted que hacer su factura digital ahora con los arriendos de casa. Aquí en pantalla le dejamos los teléfonos de Evelyn y el teléfono mío. Si nos quieren contactar y recordar pues que Evelyn se especializa en la parte de casas nuevas, proyectos residenciales y yo veo la parte comercial. También tenemos casas de segunda, finca y otras cosas. Lo que usted necesita con mucho gusto lo podemos apoyar. Y nos vemos en el siguiente podcast.